Lo hacemos, como saben ustedes, con invitados, que no sean los que habitualmente están en los medios de comunicación, sino que sean de todas las regiones del país, y que desde su mirada, desde su experiencia, puedan sumar a un debate mucho más amplio y mucho más inclusivo. Vamos a presentarles ahora al señor Jorge Vallejo, politólogo, él está en Chiclayo, la región Lambayeque, y vamos a conversar con él en torno a los temas de coyuntura que vive nuestro país. Señor Vallejo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido, un gusto conversar con usted. Buenas noches, Carlos, un gusto estar aquí con ustedes. Tengo varias preguntas que hacerle, así que comencemos antes que el tiempo nos gane. Se dictó la prisión preventiva por 30 meses contra Jennifer Paredes y Nenil Medina. ¿Esto en lo judicial mueve el tablero político o no necesariamente? Bueno, lo que el presidente ha señalado justamente hoy es que estas situaciones lo fortalecen, en vista de que su cuñada e hija adoptiva ahora pasa a prisión preventiva, lo cual, como bien señalabas tú también al inicio, ablanda a cualquiera. Se pidió 36 meses, pero son 30 meses lo que se ha determinado para la señora Jennifer Paredes y esto sin duda recompone parte también de lo que sería la estrategia del gobierno del presidente y algunos ministros han salido también a declarar que él se encuentra fortalecido, espera fortalecerse con este tipo de medidas que él entiende que golpean también su imagen. Ahora, Jorge, inmediatamente conocida la decisión del juez que le dio 30 meses de prisión preventiva a Jennifer Paredes, ha comenzado una presión de determinados sectores políticos, básicamente conservadores, y de algunos periodistas en el sentido de exigir la renuncia del presidente, apelando a consideraciones morales. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente permita que su hija esté en prisión y él no renuncie? Es un poco el discurso. ¿Te parece que el presidente puede atender mensajes como estos? Yo creo que es algo que viene mencionándose hace buen tiempo, ¿no? La renuncia del presidente vistas estas situaciones, lo cual dudo mucho que se dé. Porque lo importante aquí es no apelar a un discurso de la victimización una vez más, que también lo hemos visto muy frecuente, sino ser claros en la defensa que se tiene que hacer, porque se le está implicando en una red criminal. Eso es lo que está ocurriendo, en la cual la señora Paredes viene siendo presentada como una pieza de esta red. Jorge, y en este mismo sentido, el primer Aníbal Torres, en un hilo publicado en Twitter, hoy escribió lo siguiente, lo pongo a tu consideración. Un grupo de periodistas sicarios y expertos, entre comillas, que trabajan para delincuentes, como Graña Miró Quesada y los árbitros de la corrupción, pretenden obligar al presidente a renunciar. Nadie dijo que esta lucha sería fácil, pero la ganaremos con el pueblo, dice Aníbal Torres. Es decir, no hay visos por ninguna parte de que esta crisis mengüe y de que se vaya por una vocación dialogante, sino todo lo contrario. Percibo, Jorge, pero ¿qué ves tú? De igual modo, ¿no? Estas voces altisonantes, bueno, llamar a algunos elementos de la presa, con los cuales se puede discrepar sin lugar a duda, pero pasar a decirles sicarios, y hacer un poco nuevamente la mención de, ha habido casos de corrupción en el país, es cierto, ¿no? La historia de la corrupción de Alfonso Quiroz, este maravilloso libro, nos señala, pues, ahora en su historia, y estos 200 años, los numerosísimos casos que hemos tenido de corrupción, pero el hecho de decir, en el pasado se dio o fue mayor, las obras fueron un montón mayores adjudicados, ahora es menor, se está investigando, no exime de responsabilidad, ni de ser muy claros y contundentes para, pues, presentar una defensa mucho más sólida, ¿no? ¿No te preocupa que además en este contexto, una fiscal tan importante como la fiscal Barreto, en una entrevista de televisión, insinúe la posibilidad que cualquier opinión dada hacia la fiscal de la Nación va a ser interpretada como una agresión? También está ahí yo, ¿no? Y cómo nos estamos manejando en el plano de las libertades también de expresión, ¿no? Es cierto que el debate y esta campaña, sobre todo en esta campaña, esta segunda vuelta, ha sido de golpe tras golpe, y ahora con el uso de las redes sociales de una manera, pues, masiva, llegan mensajes de todo tipo, de todo calibre, y también los actores políticos, ¿no? Que creo que tienen, pues, un poco que serenar también sus ánimos, porque no saben el daño que puede generar un tuit o una palabra, y en el momento, pues, ángel de una discusión, ¿no? Agravar más, mucho más la situación que ya estamos atravesando, que no es nueva. Recordemos que esto viene años atrás, con un congreso disuelto, con presidentes que tuvo que renunciar, en fin, ¿no? Bacado. Entonces, tenemos estos problemas ya que se vienen repitiendo en nuestro país y parece que no llegamos en esta, llamémosle una especie de novela tragicómica, ¿no? Que no parece terminar todavía. De acuerdo. Pero, Jorge, creo que deberíamos apelar al equilibrio, y es decir, yo creo que hay que valorar el trabajo de la fiscal Benavides en el sentido de intentar atacar la corrupción que pueda nacer en el poder. Pero eso no me permite, o no me inhibe, de mirar que la fiscal Patricia Benavides tiene que explicar lo de su hermana y lo de los cuellos blancos, y eso no me convierte en una cosa o en la otra. ¿Crees que la Junta Nacional de Justicia ya debería, más allá de un tibio pronunciamiento de la semana pasada, marcar una posición frente a la fiscal Benavides? Claro. Y eso no es menudo lo que se le está señalando en el tema de la remoción, movimiento dentro del Ministerio Público, ¿no? La posición que ella tiene ahora, y lo que todos esperamos en estos tres años que va a tener como fiscal de la Nación, y que lleven las investigaciones a buen término, y sean contundentes la fiscalía. Creo que los peruanos no estamos acostumbrados a la celeridad de las instancias de justicia, en este caso de justicia pública y judicial. Entonces nos sorprende también que las cosas se hagan tan rápido. Pero lo que queremos es también, pues, total transparencia, y estas situaciones que se han presentado con algunos fiscales, que sean debidamente agarradas, y la Junta de Justicia está para ellos. Por eso pienso que al mismo tiempo las decisiones gubernamentales, por ejemplo, como la de exigir una investigación al Coronel Colchado, y al mismo tiempo cambiar al día siguiente al inspector que tiene que llevar adelante la inspección o la investigación en torno a Colchado, creo que no suma en la necesidad del fortalecimiento institucional, sino lo debilita, Jorge. Sí, y tenemos estas como decisiones erráticas y que en lugar de fortalecer justamente un camino de esclarecer los hechos, pues, parecen enturbiar más el panorama, ¿no? Sin duda alguna. Tenemos, pues, un presidente con seis carpetas fiscales, por un lado, con denuncia constitucional, bueno, en proceso, y al mismo tiempo a una fiscal que también se le estaba a través de la bancada de Perú Libre en una denuncia constitucional, ¿no? Que se está intentando hacer, ¿no? Entonces, el panorama, como bien señalabas, pues, sigue siendo muy complejo para el país, ¿no? ¿Cómo valoras la opinión, el punto de vista de la líder del Fujimorismo, de Keiko Fujimori, que ha anunciado que la Comisión de Constitución, que ellos controlan además, va a priorizar el proyecto de adelanto de elecciones? Está clara la posición, ¿no? Van o por la vacancia o por adelanto de elecciones. Pregunto, Jorge, ¿suma o resta a la institucionalidad democrática del país? Es bastante complejo porque creo que, en primer lugar, no podemos cambiar las reglas de juego ad hoc, ¿no? Se había pedido, inclusive, adelanto de elecciones y que, pues, no pueda asumir un vicepresidente, en este caso que tenemos una nada más, como todos saben, sino que pase directamente a la presidencia del Congreso. Entonces, inclusive ha habido proyectos de ley que han surgido de igual manera como modificando las reglas de juego, inclusive parte del oficialismo se intentó hacer algo así en el momento, ¿no? Es como que tenemos esta discusión de qué hacer y un escenario fue el del adelanto de elecciones, ¿no? Lo cual tampoco es que sea el camino que quisiéramos en este momento, porque se eligió a un gobierno ya. Lo ideal es que pongamos, dejemos estos dimes y diretes, también asesorantes como los que venimos comentando, y pues que se pongan a trabajar realmente por el país, ¿no? Y recordemos que, más allá de las discusiones que se puede tener con el Congreso, el gobierno, el Ejecutivo, tiene su cargo en las 19 carteras ministeriales, ¿no? La ejecución del presupuesto que se tiene que hacer con transparencia y de manera suficiente para que llegue a todo el país, ¿no? Y es lo que creo que los peruanos están esperando, ¿no? Mientras tanto, el fin de semana, en una de las ceremonias más importantes, desde mi perspectiva, como puede ser el aniversario de la reincorporación de Tacna al seno patrio, ¿no es cierto?, luego de la captura por parte de Chile, de toda la región sur, luego de la guerra del Pacífico, el presidente de la República le tiraron hasta huevos, Jorge. Hubo algunas expresiones de apoyo, sí, pero fueron menores a aquellas que parecíamos ver en los videos, marcaban desasosiego, repudio, animadversión al presidente de la República. ¿Te parece que esto es un síntoma de una violencia que podría ser creciente cada vez más? ¿O se va a mantener en esta tibieza? La hemos, ya la vamos viendo varias veces, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la señora Paredes y cuando se iba a dictar la preventiva, tanto grupos a favor de ella como grupos en contra, de igual manera cuando se hacen, a veces, estas reuniones descentralizadas, otras también voces muy altisonantes, ¿no?, tratando de defender y otras, pues, atacando. El tema de este ataque en Tacna es de igual manera. Yo creo que tenemos que estar claros de que se puede discrepar, pero evitar llegar a situaciones como esta, como tampoco podemos justificar, como se hizo hace algunos años, cuando en los sucesos recordados por todos del año 2020, las protestas a un congresista se le tiró un puñete, ¿no? Sí, señor. O cuando le cayó al congresista a Tuvino un cono en la cabeza. O sea, la violencia no puede ser justificada porque está con alguien que, aunque discepamos, se hace hacia él, de ninguna manera, ¿no? Jorge, pero no llegas a preguntarte, como me pasa a mí, cuando pienso que el Perú ha tenido presidentes profundamente corruptos, que todos sabíamos que eran unos ladrones de cuatro suelas, Jorge. Jorge, hemos tenido presidentes cocainómanos y alcohólicos y nadie les tiró un huevo encima, Jorge. ¿Por qué con este presidente se percibe todo este ánimo? No, yo no lo termino de entender. ¿Tú tienes alguna tesis? Yo creo que mucho tiene que ver también con que esta ha sido una elección sumamente reñida, ¿no? En anteriores ocasiones vemos que los márgenes de pase de la segunda vuelta y quien termina llevándose la presidencia se han quedado cada vez mucho más cortos, ¿no? El margen ha sido muy, muy corto. Entonces, hay un sentido todavía de se perdió por poco, ¿no? Y más el tema de muchos nombramientos y decisiones erráticas en el gobierno llevan a agravar más la situación, ¿no? Creo que el gobierno tiene que haber tenido los pasos muy claros de lo que pensaba hacer y evitarse esta junta que le han resultado muy perniciosas y que han dado, pues, pie a que tenga críticas muy duras y muy severas, ¿no? Que ya alindan también con el tema que no se puede justificar de ninguna manera el origen de la persona, su condición y demás porque, por otro lado, también llevas a la victimización, ¿no? El hecho de decir me atacan solamente por esto y no se aclaran realmente los temas de fondo, ¿no? Creo que tanto por atacar como por defenderse la situación puede llevar a esto, ¿no? El tema de decir lo rural, el pueblo, la lejanía, no ser de Lima, en fin, ¿no? Ahora, como se habla inclusive de y tú lo ves en las denuncias, ¿no? Del grupo de los chiclayanos, del grupo de los provincianos que rodean al presidente y demás, ¿no? Como una cuestión de lo alejado de la política que ahora viene y que no viene con muy buenas intenciones, ¿no? O que está en estos casos de corrupción y se generaliza muy fácil, ¿no? Sí, es verdad, Jorge. Eso que has dicho es bien interesante porque en democracia se gana por un voto y todos los que nos creemos y consideramos demócratas deberíamos defender siempre la institucionalidad democrática aunque se gane por un voto. Y eso no ha ocurrido. Ahora, sí coincido contigo en que las decisiones presidenciales pueden haber sido erráticas y muy complejas de entender que han llevado a una suerte de animadversión. Pero, nuevamente, el encono creo que va por el lado que tú señalas. Es más, creo que es más de corte cultural que de otro corte, que de otro tipo. Pero, en fin, ahí la discusión se va a quedar. Tengo una última pregunta. El Ministerio de Transportes, Geiner Alvarado, será interpelado por el Congreso de la República. ¿Te parece que es un acto desde el Congreso de control político o sigue siendo la suma de interpelaciones que acabarán en censura para sostener esta tensión inacabable? Bueno, ha sido amplia votación, ¿no? En las cuales, inclusive, están parte de los que votan a favor del gobierno en varias votaciones anteriores, ¿no? Con lo cual, yo creo que es parte del control político del Congreso, ¿no? También hay que ver de esta manera el Congreso. Yo sé que hay mucha animadversión y cuando vemos las encuestas de opinión en el Congreso, constantemente sale desaprobado. Igual que el Ejecutivo. Claro, el Congreso tiene un margen ahorita un poco mayor que el Ejecutivo de desaprobación. Pero es parte de sus mecanismos de control político, ¿no? Esperemos saber cuál es el pliego de la interpelación, ¿no? Las preguntas que se van a hacer y cómo se comportan las bancadas de ese día con las preguntas que tiene que absorber el señor Geiner Alvarado. Y espero que sea muy claro al absorberlas para ver cuál es el siguiente paso que se da, ¿no? Si no se absorben las preguntas, pues el camino de una censura siempre estará abierto porque es parte de los mecanismos justamente constitucionales que se tienen, ¿no? Yo creo que tienes toda la razón, Jorge, porque además Geiner Alvarado desde la tesis fiscal aparece como un operador importante en la trama posible, la presunta trama de corrupción que existiría, ¿no es cierto? Por tanto, sí tiene sentido el control político. Pero claro, ¿cuáles van a ser las preguntas? ¿A qué van a apuntar? ¿Qué, digamos, qué error de gestión ha cometido Geiner Alvarado para ser interpelado? Más allá de esta situación jurídica de la que te comento, Jorge. Así es, ¿no? Y que se le señala como parte de... En el grupo, ¿no? Que habría ayudado a ver la adjudicación de estas obras... Así es. ...en las partes tan implicadas, pues, el señor alcalde de Anguilla, que ya has mencionado al inicio también del programa, y otros actores, ¿no? Inclusive que uno de ellos habría sido quien lo recomendó para el cargo de ministro que ocupó antes de la cartera actual que tiene, ¿no? El ministro de Vivienda en el tiempo que estuvo, ¿no? Y esos son los temas que creo que tienen que aclararse, ¿no? Jorge, quiero comentarte para cerrar que eres parte de las nuevas voces, de politólogos, de analistas que intentamos sumar en nuestro programa, voces que vienen desde las regiones, analistas políticos, expertos, que los hay, y muchos que forman parte de la academia, que forman parte de las fuerzas vivas en sus regiones y que tienen siempre cosas importantes e interesantes que decir. Muchísimas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y buenas noches. Un gusto. Jorge Vallejo, politólogo que desde Chiclayo hacía el análisis de la coyuntura del día de hoy en nuestro país. Una coyuntura que no es fácil de analizar y que en el marco de la crispación hace que la gente esté muy polarizada. Cuando al medio hay muchos matices de grises donde podemos mirar un montón de situaciones importantes.